Música Campesinos, agricultores, estudiantes, colectivos, organizaciones sociales y servidores públicos impulsan en las instalaciones del Instituto Universitario Tecnológico de Gido una iniciativa integral en el área agrícola que ellos han denominado Base Agroproductiva Socialista Es una vitrina demostrativa de un conjunto de prácticas y técnicas agroecológicas que se van a realizar y se van de alguna manera bajo la estrategia Punto y Círculo a distribuir en todas las comunidades tanto del municipio de Campo Elías como del municipio de Libertador y todo el eje metropolitano del Estado de Mérida Un espacio para el intercambio de saberes, un espacio para el encuentro entre colectivos un espacio para la investigación, un espacio para la producción de alimentos sanos enmarcados en un modelo que viene reivindicando la revolución bolivariana que son las prácticas agrícolas amigables con el ambiente es decir, enmarcados en la agroecología Este grupo de personas emprende en un proyecto integrador que ofrecerá al Estado de Mérida y a la Nación alimentos sanos para el consumo humano demostrando que sí es posible producir alimentos en este país utilizando tecnología que implica bajos costos de producción que cualquier persona desde muy pequeña que sea su espacio de hábitat debe establecer estados de confort y ese estado de confort consiste por producir condiciones mínimas de producción de alimentos valga la redundancia es decir, cualquier persona puede vivir en un apartamento pero fácilmente puede producir cualquier de sus rubros básicos dentro de su alimentación, el cilantro, el perejil ¿Cómo? Diferentes formas una de ellas más sencilla es colocar un matero simplemente en el balcón de su apartamento o en una ventana otra, puede producir cualquier otro tipo de abono a veces dentro de nuestra pequeña casa se nos hace muy fácil agarrar las conchas de papa y vertirlas por el sumidero o peor aún, las conchas, las cáscaras de los huevos pasa a ser basura, pero realmente no es basura son residuos de un proceso productivo que es la producción de huevo pero es pilar fundamental o materia prima si lo vemos de otro par para iniciar otro proceso y es la redistribución hacia los suelos recuperación de suelo es creación de toda una cultura hacia las labores del trabajo agrícola reivindicando a nuestros campesinos una de las grandes debilidades que presenta nuestro país y por lo cual realmente no tenemos soberanía agroalimentaria es el factor de la utilización de semillas foráneas es decir, toda la semilla viene marcada y sellada por una transnacional nosotros entendemos a la soberanía alimentaria y partimos de la reflexión desde la semilla nosotros creemos que hablar de soberanía agroalimentaria pasa por empezar a garantizar desde nuestros espacios desde nuestro territorio la producción de semillas porque precisamente el modelo del agronegocio que nos planteó el capitalismo es todo un negocio, valga la redundancia que empieza con la semilla pero que va de la mano con un conjunto de paquetes tecnológicos a las transnacionales no les interesa que los campesinos produzcan sus propias semillas vemos las experiencias que están pasando estamos viviendo en países hermanos donde los gobiernos irresponsables que han firmado tratados de libre comercio precisamente han condenado y han llevado a los campesinos a que dependan de todas esas tecnologías entre comillas foráneas pues entonces no es casual lo que está sucediendo en estos momentos con los hermanos colombianos los hermanos mexicanos en Argentina ha habido algunos movimientos algunas movidas de campesinos y campesinas precisamente en empezar a rescatar y hacer entender que nuestra soberanía alimentaria pasa por el rescate de nuestra propia semilla sinceramente la importancia para que el nacimiento la juventud vaya requeriendo conocimiento para que de aquí a mañana yo ya me muera ya porque tengo 73 años ellos deben tener conocimiento cómo se sientan las plantas qué producción dan en qué forma en qué esto y aquello totalmente que yo estoy para servirles a ustedes ¿Qué? 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 Gracias.